En cuanto vimos este trailer pensábamos que iba a ser una película bastante perturbadora por el tipo de diseño que tenían los personajes pero sin embargo resulta bastante hermosa, este día hablaremos sobre Christopher Robin, Un Encuentro Inolvidable Hola que tal amigos y bienvenidos a este nuevo video de Primer Plano en esta ocasión vamos a hablar como ya mencionamos de esta película que es Christopher Robin producida por Disney hace aproximadamente un año, año y medio, trajeron otra película que se llamaba Adiós Christopher Robin la cual hablaba acerca del autor del libro y de su hijo en el cual se inspiró para crear a Christopher Robin y a los personajes de Winnie the Pooh, Tiger, Piglet, Igor y demás personajes que aparecen en estas historias posteriormente Disney ya tenía produciendo esta película la cual hablaba sobre un Christopher Robin, el personaje creciendo y en este caso como era su vida después de haber convivido con estos personajes si bien esta película inicia como una especie de tipo cuento donde nos cuenta por capítulos las etapas de la vida de Christopher Robin desde que deja a todos sus amigos en el bosque de los cienacres como pasa por este proceso de volverse un adulto hasta que pues realmente la realidad o el trabajo lo consume como pasó por la guerra, por la muerte de sus papás, entre otras cosas esta primera parte o como inicia en un principio de la película es bastante tediosa, bastante pesada se vuelve un tanto larga y lenta ver lo que es el mundo real en Londres como es esta vida de los adultos sin embargo la verdadera acción por así decirlo comienza a partir de que salen nuevamente estos personajes que son Winnie the Pooh y todos los personajes de peluche que vemos en la película la animación es bastante buena, de hecho el contraste que trataron de hacer es bastante bueno en cierta parte como digo el principio de la película se vuelve un tanto tedioso por la cantidad abrumadora de grises que hay y por el ambiente que se siente un tanto pesado el mundo de los adultos vaya es bastante frío como nos lo muestra en esta película y por cierta parte está muy bien justificado pero como que el contraste que hacen como cuando se encuentra con Winnie the Pooh o con esos personajes en el bosque de los cien acres trataron de hacernoslo muy fantasioso se vuelve como que algo irreal a pesar de esto el tipo de fotografía que usaron y los planos que usaron para este ambiente del bosque de los cien acres se vuelve bastante relajante vaya te meten a este lugar mágico realmente te sientes adentro de este lugar cada vez que aparecen los personajes realmente es lo mejor de toda la película lo que es el personaje de Igor creo que se volvió mi personaje favorito la historia en si no es tan compleja el guion es bastante sencillo nos habla acerca de como a veces cuando crecemos olvidamos lo que es realmente ser niños y pues nos enfocamos tanto en el trabajo en cosas que no son tan importantes pues dejamos de lado esa inocencia que teníamos cuando éramos niños como esa imaginación se va perdiendo poco a poco y pues aquí realmente el punto de que nos lo manejan que Christopher Robin creció con unos ciertos traumas que lo volvieron en el adulto que se volvió y que esto se lo estaba transmitiendo a su hija y estaba impidiendo que tuviera una infancia como la que él tuvo pues es aquí donde llegan al rescate los personajes de Winnie Pooh para ayudar a Christopher Robin y a su hija en conclusión esta película es bastante genial es bastante nostálgica te hace pensar mucho en como a veces cuando crecemos perdemos mucho ese lado infantil que teníamos esa imaginación la calificación que yo le doy a Christopher Robin es un 3.5 de 5 si a ustedes les gustó o no o tienen algún comentario referente a que los personajes los perturbaron o que les gustó cierto personaje ya saben déjenlo en los comentarios antes de despedirme me gustaría invitarlos a que vean el cortometraje que hicimos Andromeda el cual les estaré dejando aquí en la descripción o aquí les dejaré un enlace para que vayan a verlo sin más que decir yo soy Mike Lennon y nos vemos en el próximo video bye bye bye